bueno pues buenas noches a todos este bienvenidos bueno como saben el el diez de septiembre de este año año se comienza el año jubilar de la campaña de la virgen peregrina de de Schoenstatt y durante este tiempo los misioneros nos vamos a estar preparando para esta gran celebración del setenta y cinco aniversario de de la campaña de la virgen peregrina el diez de septiembre del veinte veinticinco eh pues quiero compartir el logo eh para este año que va a comenzar el logo del jubileo este logo es el fruto del trabajo sinodal del equipo internacional que prepara las celebraciones del setenta y cinco aniversario del apostolado de de la virgen peregrina de de Schoenstatt por parte de de los Estados Unidos nos están representando internacionalmente eh los los coordinadores de Miami y los coordinadores estatales de de Texas eh este logo tiene dos elementos gráficos principales el primero es a don Joao Luis Pozogón con la virgen peregrina y el símbolo internacional de de Schoenstatt y la expresión misioneros de la esperanza que se puede escribir en en cualquier idioma completa el logo que se convierte en la expresión gráfica del lema del jubileo con la virgen peregrina misioneros de la esperanza entonces este este será el lema que vamos a estar utilizando durante todo este año con la virgen peregrina misioneros de la de la esperanza este logo representa a cada misionero que ha seguido los pasos de de don Joao Luis Pozogón en los últimos setenta y cinco años y que está comprometido a llevar la campaña de la virgen peregrina de Schoenstatt hacia el futuro verdad un misionero que es fiel a sus orígenes la imagen del misionero en el centro de de logo pues se reconoce inmediatamente que es el siervo de Dios don Joao Luis Pozogón el iniciador de de la campaña de la virgen peregrina de de Schoenstatt él está en camino con la virgen peregrina lleva en su mano un rosario verdad su inseparable compañero de viaje quien él es él es nuestro nuestro ejemplo nuestra inspiración para todos los los misioneros de de la campaña de la virgen peregrina de de Schoenstatt detrás de la virgen peregrina representa este círculo azul representa el mundo y a todos los países que ya han recibido la imagen de la virgen peregrina y los que van a recibir la la imagen de la virgen peregrina el símbolo de de Schoenstatt que rodea al misionero significa que el apostolado de la virgen peregrina pertenece a Schoenstatt y que este apostolado nació de Schoenstatt como don del espíritu santo para llevar las gracias del santuario a todos el símbolo que está abierto eh significa el el ADN el ADN del misionero que ayuda a Schoenstatt a estar y permanecer siempre en movimiento eh las celebraciones del setenta y cinco aniversario de de este gran apostolado pues van mucho más allá que una simple fiesta significa un nuevo envío para todos los misioneros ¿Verdad? Y todos los misioneros vamos a a renovar nuevamente nuestro compromiso nuestra conciencia de misión y la vitalidad de de nuestro apostolado ¿Verdad? Todo lo todo lo lo que estamos haciendo ¿Verdad? Todo lo que está pasando ahorita en nuestra familia de Schoenstatt a Tampa Bay pues todo lo estamos uniendo a la a la coronación ¿Verdad? Todos los los talleres de de este de la de preparación de la alianza los talleres de coronación los talleres de misioneros estos talleres este todo todo lo estamos este uniendo a la a la coronación de nuestra querida mater en la ermita el el dieciocho de de octubre de de este año este esta celebración eh va a ser en va a ser del nueve al catorce de septiembre del veinte veinticinco en Santa María Brasil eh va a comenzar el el diez de el diez de septiembre miércoles diez de septiembre en el santuario Tabor aquí en este folleto eh se los mandé por WhatsApp también este están los costos de la peregrinación eh la inscripción para el jubileo van a ser sesenta dólares eh la comida eh ciento dieciocho por persona del diez de septiembre hasta el catorce de septiembre ¿No? Es almuerzo y cena eh las habitaciones de de hotel aquí están entonces este más o menos son como unos cuatrocientos dólares en en habitación y en comidas eh más aparte pues es el boleto de avión ¿Verdad? El transporte nos van a estar disponibles hasta noviembre de este año eh entonces se requiere un pago de ciento cincuenta dólares para asegurar nuestro nuestro espacio de de hotel eh a las personas que van internacional eh se les va a buscar hoteles que estén más cerquita del santuario el santuario tabú este y se lo vamos a a enviar a Gina Gina es eh hija de Ruby Ruby es coordinadora de de Texas eh ella trabaja en eh en una área eh en línea aérea entonces se lo vamos a mandar aquí por este por Cash App en este teléfono bueno pues antes de de comenzar el primer taller este ese primer taller eh lo va a dar nuestra querida Alejandra como ya conocen Alejandra es nuestra coordinadora parroquial de Santa Cecilia entonces vamos a a iniciar con la oración jubilar eh si alguien gusta hacer la oración jubilar si pueden si pueden ver si la pueden leer si alguien le gustaría leerla yo la hago pero ok en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén querida madre reina y victoriosa tres veces admirable de con profunda gratitud recordamos a tu siervo Joao Luis Bozogón quien con ardiente devoción inició la campaña de la virgen peregrina llevando tu luz y esperanza a miles de personas y hogares con tu imagen y la oración del rosario te agradecemos por todos aquellos que durante estos 75 años fieles al origen han seguido sus pasos avivando el fuego de amor de tu hijo Jesucristo madre del cielo celebramos la campaña donde el espíritu santo e irrupción de gracias con la que has querido regalar el santuario a todos tus hijos haciéndolo fecundo al servicio de la iglesia en este año jubilar infunden nuestros corazones el mismo heroísmo fidelidad a la alianza y ardor misionero que regalaste a don Joao que desde este jubileo broten frutos abundantes renovando la campaña con alegría compromiso en juventud y en la esperanza que no defrauda madre aquí estamos con el corazón abierto con senos la gracia de siempre dar un poquito más para anunciar y construir la esperanza en la fuerza de la alianza de amor vamos contigo con la virgen peregrina misionero de la esperanza amén amén que muchas gracias bueno pues entonces nos dejamos con con Alejandra para el primer taller de preparación para para el 75 aniversario de la campaña de la virgen peregrina gracias Alejandra bueno gracias Verónica bueno primeramente buenas noches a todos gracias por conectarse hoy y vamos a comenzar con el primer taller de camino de jubileo internacional de la virgen peregrina con la virgen peregrina misioneros de esperanza despierta ya es hora nos hemos reunido con alegría para nuestro primer encuentro del año todos somos muy bienvenidos y acogidos por nuestra querida madre y reina la virgen peregrina situémonos espiritualmente en el santuario de Schoenstatt podemos pensar en el santuario ya que conocemos o que frecuentemente habituamos pasar por allí si aún no conocemos personalmente un santuario de la madre y reina de Schoenstatt pidámosles que nos acoja espiritualmente en su casa en este momento en que rezamos ante su imagen siguiente el corazón de maría está llena del espíritu santo pidámosle que nos ayude a abrirnos a su obra para que este encuentro sea ricamente bendecido a alguien le gustaría hacer la oración del espíritu santo yo la hago ok gracias oración al espíritu santo espíritu santo eres el alma de mi alma te adoro humildemente ilumíname fortifícame guíame condúceme y en cuanto corresponde al plan eterno padre dios renuévame tus deseos dame a conocer lo que es el amor eterno desea de mi dame dame a conocer lo que debo realizar dame a conocer lo que debo sufrir dame a conocer lo que silencioso con con modestia y en oración debo aceptar cargar y soportar si espíritu santo dame dame a conocer tu voluntad y la voluntad del padre pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuo y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno padre amén amén gracias tere siguiente por favor ahora vamos a escuchar el himno a la virgen peregrina la siguiente canción está dedicada a María aquella madre peregrina que va y visita a sus hijos y esos hijos la reciben con muchísimo amor y alegría cada vez que llega a nuestra casa que es su casa les quiero compartir el himno a la virgen peregrina oh madre admirable virgen peregrina es tu visita la que me ilumina pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz por nuestras aldeas oh madre querida tú vas apurada estás en camino y donde tú llegas la paz se regala las puertas te abrimos en cada llegada oh madre admirable virgen peregrina es tu visita la que me ilumina pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz desde tu santuario vas peregrinando las gracias las gracias trayendo que allá se originan el cobijamiento la transformación y al apostolado le das bendición oh madre admirable virgen peregrina es tu visita la que me ilumina es tu visita la que me ilumina pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz rezando y viviendo el santo rosario será nuestra casa también tu santuario te quedas conmigo en todo momento haremos contigo el deseo de Cristo oh madre admirable virgen peregrina es tu visita la que me ilumina es tu visita la que me da vida pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz y así madre mía dulce peregrina guiemos guiemos el tiempo guiemos el tiempo que se aproxima viviendo la alianza tu santo misterio será para Cristo el nuevo milenio oh madre admirable virgen peregrina es tu visita la que me ilumina pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz oh madre admirable madre peregrina es tu visita la que me ilumina pues traes contigo a tu hijo Jesús que es vida camino y verdad que da luz siguiente vivimos un momento muy especial para la campaña de la virgen peregrina nos encaminamos hacia el 75 aniversario de este gran apostolado que se celebrará en el año 2025 los jubileos son tiempos de gracias especiales para vivirlos bien y recibir sus gracias hay que prepararse bien el 10 de septiembre del año pasado la campaña de la virgen peregrina en Brasil inició un camino de tres años abriremos el año jubilar hacia su 75 aniversario tenemos un año para concientizarnos de la importancia de este tiempo para prepararnos y para celebrar dignamente esta fiesta en nuestras parroquias y diócesis así que atención no perdamos tiempo despierta es la hora pongámonos en marcha siguiente ahora vamos a leer un pasaje bíblico de lucas 1 del 39 al 56 la visitación alguien quiere leer lo puede hacer yo de nuevo si gustan si hay alguien más pues que bueno Leida te animas no se escucha lo ven bien yo si alguien lo quiere leer o lo lee Tere yo lo leo yo lo leo pero a ver si alcanzo a ver bien ok ok gracias don Héctor lectura de santo evangelio según san lucas por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judea entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel al oír Isabel su saludo el niño dio saltos en su vientre y Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre como he merecido yo que venga a mí la madre de mi señor apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de alegría en mis entrañas dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del señor María dijo entonces proclama mi alma la grandeza del señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque se fijó en mí su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán me dirán feliz siguiente el poderoso ha hecho grandes cosas por mí santo es su nombre nuestra muestra su misericordia siglo tras siglo a todas todos aquellos que viven en su presencia dio un golpe con todo su poder deciso a los soberbios y sus planes derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos en las manos con las manos vacías socorrió a Israel su siervo se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre María se quedó unos tres meses con Isabel y después volvió a su casa palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús muchas gracias don Héctor siguiente qué le dice este texto evangélico a la campaña de la Virgen peregrina de Schoenstatt aquí nos vamos a tomar unos minutos para poder reflexionar acerca del texto bíblico que acabamos de leer y pensar cómo ese texto bíblico se puede aplicar a la campaña de la Virgen así como hace más de dos mil años María fue deprisa a casa de Isabel y Jesús en su seno yacía milagros desde el 10 de septiembre de 1950 en su imagen peregrina la madre y reina de Schoenstatt también va deprisa al encuentro de sus hijos como en el pasado lleva su hijo Jesús a todos los que les abren las puertas de su casa y de su corazón siguiente María está nuevamente de camino es hermoso pensar que María ha estado de visita nuevamente desde el 10 de septiembre de 1950 cuando el siervo de Dios Joao Luis Pozovón aceptó la misión de llevar una imagen de la madre tres veces admirable de Schoenstatt a las familias recordamos cómo comenzó el apostolado de la Virgen Peregrina en el inicio del camino hacia su 75 aniversario vale la pena recordar esta historia en 1950 en preparación a la proclamación del dogma de la asunción de María al cielo proclamado el primero de noviembre de ese año el movimiento de Schoenstatt en Santa María Río Grande del sur de Brasil decidió realizar una acción misionera llevando tres imágenes de la Virgen a las familias para rezar con ellas el rosario el 10 de septiembre como parte de esta iniciativa Joao Luis Pozovón que participaba activamente en el movimiento de Schoenstatt recibió una de esas imágenes de manos de la hermana Tereshina Gobo conmovido por la obra de María en las familias Dojoao decidió no poner fin a esta iniciativa como estaba previsto sino que se sintió llamado a ser instrumento de una nueva visitación de la Mater a las personas de nuestro tiempo a imagen de la Virgen y Reina con fidelidad inquebrantable y espíritu de sacrificio Joao Pozovón peregrinó durante 35 años con la imagen de la madre reina y victoriosa tres veces admirable de Schoenstatt sobre sus hombros llevó la imagen de María con su divino hijo a familias escuela cárceles hospitales y donde quiera que se le abrieran las puertas con la certeza de que llevaba el santuario y sus gracias a los hogares su labor pronto se extendió más allá de su parroquia a toda la diócesis de Santa María llegando a otras ciudades y estados en 1959 a pedido de algunas familias don Joao tuvo la inspiración de hacer circular pequeñas imágenes de peregrinación de la madre y reina de Schoenstatt en grupos de 30 familias de esta forma se formó rápidamente un grupo de personas comprometidas con este apostolado año tras año el número de imágenes parroquias y personas involucradas fue aumentando lo que llevó al surgimiento de una organización que sostuviera este apostolado y tuviera en cuenta las parroquias y diócesis con sus planes y objetivos pastorales desde los años 80 el apostolado de la virgen peregrina ha adquirido un carácter internacional ya que muchos países han asumido este apostolado actualmente está presente y dando fruto a los cinco continentes siguiente por favor ahora nos vamos a hacer dos preguntas sabemos cuando comenzó el apostolado de la virgen peregrina en nuestra parroquia conocemos los nombres de las personas que contribuyeron decisivamente a iniciarla alguien sabe cómo comenzó en Shosta Tampa Bay este apostolado de la virgen peregrina yo creo que Jenny sabe ¿en cada parroquia o en todo? no aquí cuando se o sea vendría a ser en Shosta Tampa Bay cómo comenzó yo creo que Jenny es la que más sabe ese asunto yo sé de Santa Cecilia pero de ella no Jenny ¿quieres compartir esa historia por favor? sí gracias sí bueno esto comenzó por una visita al santuario que se programó con la hermana Isabel para ir a recoger dos imágenes esas dos imágenes las iba las misioneras de esas dos primeras imágenes fueron mi mamá y Nancy y la hermana Isabel ella pues entregó las imágenes hizo la bendición nosotros llevamos mucho capital de gracias que se había recogido en una de las en una de las misas y como les digo ella nos entregó dos imágenes esas dos imágenes y me dice la hermana Isabel yo te mando el material no te preocupes porque es que pesaba mucho y no lo traje y usted no va a ser misionero le digo yo no no hermana mi mamá y Nancy está bien una semana después llega a mi casa no el material sino que llegan dos imágenes más es decir por consiguiente no me le pude escapar a la virgen y en vez de tener una imagen pues me llegaron dos imágenes a mí más el material es decir que la campaña comenzó con cuatro imágenes cuatro cuatro imágenes entre mi mamá Nancy y mi persona empezamos pues ese apostolado de la mater peregrina aquí y dos de esas imágenes fueron las imágenes que comenzaron en Santa Cecilia pero ahí sí dejo a Tere que hable ella de de cómo cómo ella percibió y cómo ella comenzó en Santa Cecilia en la mater peregrina bueno pero también tú allí metiste la mano la mano que te metías la mano ahí bueno pues como varias personas saben este el la historia de mi de mi Andresito el padre fue a dar una misa a casa de mi hija Sonny de la tiempo también de la de la pandemia y en esa ya había ido a visitarlo el padre Carlos en esa vez fue Jenny con él y este me parece que también su mami y de mi mamá y este y pues Jenny me dijo yo ni conocía Jenny ahí la conocía la famosa Jenny me dijo le dijo a Sonny que si quería peregrinar la Virgen para esto pues el padre les platicó un poquito ¿verdad? de la Virgen de la Virgen de Shostan y este y pues no yo no la conocía este no conocía a María en la Virgen de Shostan y le dio la la imagen a mi hija y Jenny me dijo que si yo también quería y dije bueno pues yo ni sé ni conozco sobre sobre la Virgen de Shostan pero pero yo no puedo decirle que no a María porque de Shostan o cualquiera otra imagen que es la misma ¿verdad? entonces pues acepté y y así este es que se empezó a pues a invitar a la gente quien quería recibir la la imagen le dije Jenny yo no sé nada me dijo ahí va unos folletos ahí lee y ahí vas a saber y todo eso y pues el primer santuario realmente que que yo vi y que yo sé que se hizo aquí en Klingwater fue el de mi hija Sonny cuando el padre le dio este le regaló le dio esa imagen de de la Virgen de Shostan en el día que que Andresito se fue a la casa del padre del padre Dios y ya fue a visitarlo y el padre le dijo que no sus papás no se quedaban solos que que la Virgen la Mater estaría siempre cuidándolos y así este es que Sonny y su esposo pues le hicieron el primer su santuario allí y ese es el primer santuario aquí en Klingwater que yo sé que empezó bueno muchas gracias Teres y también tú Jenny siguiente por favor acá vamos a ver unas fotos de lo que Jenny estaba contando que el 20 de febrero del 2020 las primeras misioneras viajan al santuario de Miami para entregar el capital de gracias de la familia de Schoenstatt de Tampa Bay donde Nelly Leighton y Nancy Solares reciben las primeras imágenes peregrinas de la mano de la hermana Isabel Bracero así se dio inicio la campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt en Tampa Bay siguiente y aquí tenemos las otras fotos que es cuando Jenny Nolasco la tercera misionera de la familia de Schoenstatt recibe las dos imágenes más que llegaron por correo junto con todo el material que les habían prometido desde Miami mandarle siguiente podemos decir que el apostolado de la Virgen Peregrina es en cierto modo la continuación de la peregrinación de María que salió de prisa hacia la casa de Isabel ella es la primera y la más grande misionera todos los que participan en la campaña de la Virgen Peregrina desde hace más de siete décadas siguen a la Virgen e intentan parecerse a ella ¿quién nos ha precedido en el camino misionero de la campaña de la Virgen Peregrina en estos setenta y cinco años de historia? Nuestro padre y fundador el padre José Kentonich y la generación fundadora del movimiento de Schoenstatt fueron los primeros en peregrinar con María aunque no eran misioneros de la Virgen Peregrina la campaña de la Virgen Peregrina solo podía ser llamada a la vida gracias al santuario y a la alianza de amor la forma de la Virgen Peregrina en forma de santuario nos recuerda que ella lleva consigo las gracias de este lugar sagrado y también la espiritualidad que nace de él hay una anécdota que les quiero contar con respecto a esto en una de las retiros que el padre Carlos hizo en Santa Rita con los muchachos universitarios él explicó algo que bueno yo no lo había escuchado antes lo aprendí ese día y la verdad que me llamó poderosamente la atención el padre explicaba y decía que las familias que reciben la Virgen Peregrina por ejemplo voy a dar mi ejemplo la mía no solamente reciben la imagen sino que también reciben las gracias de todo el capital de gracia que yo he entregado a la mater y la verdad que eso me llamó muchísimo la atención porque fue como darle un significado especial a ese sacrificio que hacemos de entregárselo a ella que no solamente se lo estamos entregando y que es un acto de amor sino que esas familias que reciben la imagen están recibiendo todo ese aporte y todas esas gracias que la mater luego va a repartir eso para mí fue como un punto bien importante esto lo aprendí hace creo que tres o cuatro meses atrás pero me dio como más ánimo para trabajar por la mater y que realmente siento que lo que los misioneros estamos haciendo es algo muy importante aunque a veces no nos demos cuenta pero es algo muy grande eso lo quería compartir como una anécdota y también también lleva todo el capital de gracias de don joao cada imagen también no únicamente lo de nosotros sino también el capital de gracias de don joao el iniciador de la campaña de la virgen peregrina el siervo de dios joao luis posolón dejó una marca indeleble en este camino él es el gran ejemplo para los coordinadores y misioneros de la campaña peregrina pero también para todas las familias que la reciben podemos recordar a todos los misioneros de la virgen peregrina que a lo largo de estos casi 75 años se han esforzado por acercar a nuestra querida madre y reina a las familias muchos de ellos han dejado su huella en nuestras comunidades al seguir los pasos de quien nos han presidido en este viaje es importarse darse cuenta de que son nuestros pasos los que guiarán a las generaciones venideras entonces nos podemos hacer una pregunta ¿qué huellas dejaremos en quienes nos sigan? siguiente Joao Luis Pozovón era un hombre muy organizado y como buen hombre de negocios anotaba todo cuántos rosarios rezaba cuántas personas asistían a los encuentros cuántos kilómetros había caminado así en los últimos años de su vida pudo contabilizar más de 140 mil kilómetros o sea 87 mil millas de peregrinación a pie con la virgen ¿y cuál era el secreto de esta perseverancia? el padre Esteban Uriburu su principal biógrafo transcribe fragmentos de un texto de Joao Pozovón al respecto la transcripción es fiel a la forma sencilla de escribir de Pozovón así se lee en la página 124 del libro héroe hoy no mañana el secreto del señor Joao y todos los secretos son obviamente secretos era su gran amor por María Santísima la madre tres veces admirable reina y vitoriosa de Schoenstatt el amor todo lo vence solía decir en otras palabras el señor Joao era un loco de amor en un escrito titulado ¿Qué es el amor? afirmaba el amor a la santa imagen milagrosa de la madre y reina en peregrinación Juan ocupó Joao ocupó dos mil cuatrocientas cincuenta camas diferentes en las sombras de la noche para reponer sus fuerzas ¿Cuál era la mejor? era aquella en la que reposaba su cuerpo en el suelo sobre la tierra entre los lirios del campo y en los bosques sintiendo las curvas de la tierra al dormirse siendo visitado por los animales con su función de aguijón era como un ola cuando llegaba la hora de despertar y seguir en movimiento gracias animales vosotros también colaboran con la campaña que no puede parar parar es parar la vida ¿Qué es la vida? Significa buscar las riquezas de arriba Don Joao paseaba con María y se sentía feliz mientras sufría a menudo ni siquiera bebía agua pero continuaba caminando ofreciendo todo por la por la gran campaña Siguiente Bueno con todo esto que estamos viendo hasta ahora vamos a tener unas preguntas para poder responder si alguien quiere responder abre el micrófono y las contesta Uno ¿En qué santuario de Chonta de Brasil se fundó el apostolado de la virgen peregrina ¿Alguien se acuerda en dónde fue? Santa María Exactamente en Brasil Gracias Jenny Dos ¿Cómo se llama el hombre que inició la campaña de la virgen peregrina? Este es fácil se la saben todos Don Joao Gracias Tres El apostolado comenzó en septiembre de 1950 ¿Qué gran acontecimiento en la iglesia motivó aquel año la peregrinación de la imagen de la madre tres veces admirable a las familias? ¿Alguien se acuerda cuál fue el acontecimiento que comenzó con la con la campaña? Fue una celebración de María No fue la asunción La declaración del dogma Gracias Cuatro ¿En qué año Joao Pozo Bon hizo las pequeñas imágenes peregrinas para peregrinar en grupo de 30 familias? ¿Se acuerdan del año? 1959 Gracias Verónica ¿En qué país se encuentra el primer santuario de Schoenstatt del mundo conocido en el movimiento de Schoenstatt como santuario original? O sea donde todo se originó En Alemania Gracias Tere Siguiente por favor ¿En qué fecha nació el santuario original? ¿Alguien sabe cuándo se hizo la primera alianza? Oh Ok Octubre 18 del 1914 Gracias Yeti Ok Siete En el santuario de Schoenstatt no hubo ninguna aparición de la Virgen Entonces ¿Cuál es el origen del santuario de Schoenstatt? Se le hizo una invitación a la Virgen María para que se estableciera ahí en la capillita Gracias Verónica Ocho ¿Cuál es el nombre del fundador del movimiento de Schoenstatt? Max José Kemp Gracias 9 ¿Qué significa la palabra alemana Schoenstatt en español? Lugar bonito Gracias Don Hector 10 ¿Cuál es el título completo de la imagen de la Virgen que peregrina en familias desde el santuario de Schoenstatt? A ver si alguien se acuerda Es el título que está en la imagen La madre reina y victoriosa Tres veces admirable de Schoenstatt Gracias Verónica Siguiente Bueno después de todo esto que hemos aprendido ahora tenemos una asignación que es la de anunciar la a todas las familias a todas las familias misioneros y coordinadores de nuestra parroquia que el 10 de septiembre del 2025 celebraremos el 75 aniversario del apostolado de la Virgen Peregrina Siguiente Ahora vamos a hacer la oración de beatificación de Don Joao ¿Alguien la quiere leer? leer yo la leo ok gracias oración por la beatificación de Joao Luis Posobón Dios Padre nuestro tú hiciste de Joao Luis Posobón un esposo y padre ejemplar amigo de los pobres e incansable peregrino él él dedicó él dedicó su vida entera a llevar la imagen de nuestra señora de Chonstadt a familias hospitales escuelas y prisiones rezando el rosario por eso padre te pido confiado si es tu voluntad concede que este siervo tuyo sea canonizado y que a través de su intercesión pueda obtener el favor que tanto necesito Joao rezó con María la gran misionera para su gloria por el florecimiento de su iglesia y la santificación de las familias amén gracias Leida siguiente estemos atentos y no perdamos el tiempo por eso despierta ya es hora gracias Verónica bueno así terminamos nuestro taller si alguien tiene alguna pregunta o duda y quiere hacer la hora para poder contestarla bueno yo tengo una pregunta si a dónde puede uno volver a como repasar eso que usted de la explicación que de ahorita bueno uno Verónica está grabando esta enseñanza y dos ella va a mandar todo este contenido para que lo puedan volver a leer y así puedan este repasar tener más ideas sí ok gracias gracias se encuentra en la página principal de de la campaña de la virgen peregrina ya les había enviado el link todo el material está ahí por si quieren entrar en la página principal de la campaña también lo pueden buscar ahí pero de todas formas se le va a mandar el material cierto sí de todos se va a enviar el video y se envía el material también alguien más tiene alguna otra pregunta o duda me imagino que todo todo quedó se entendió lo que lo que hoy repasamos así que si no hay más preguntas ni dudas yo quiero tomarme unos minutos para darle las gracias a todos por conectarse le quiero dar especialmente gracias a verónica que fue la que me ayudó a preparar todo este taller la que me está enseñando me tiene mucha paciencia y bueno agradecerles por haber estado aquí y yo quiero darle gracias a la mater por darme la oportunidad de ir creciendo en la familia de Schoenstatt la verdad que nunca pensé estar en esta en una situación como esta de dar una clase así que si algo no salió bien les pido disculpas mi primera vez pero bueno he tratado de hacerlo con el mejor cariño y bueno sin la ayuda de Verónica la verdad que no hubiera sido posible así que de nuevo Verónica muchísimas gracias por su apoyo por siempre estar ahí y bueno por ayudarme y por ayudarnos a todos muchísimas gracias Alejandra por por tu tiempo y y por por este taller que salió muy muy bien muy bonito y muchas gracias a todos por conectarse y este y pues ya saben ya tenemos una asignación que es el de anunciar a todos a todos los misioneros a todas las familias que el 10 de septiembre del 2025 vamos a celebrar el 75 aniversario de la campaña de la virgen peregrina de Schoenstack entonces vamos a seguir este el ejemplo y los pasos de de don João los huellas del padre José Kenteni y pues estar conscientes que nosotros vamos a hacer este que nuestras acciones van a guiar a los que a los que nos van a a seguir a futuras generaciones así es que pues muchísimas gracias y vamos a avisar cuando sea el segundo taller les vamos a les aclaramos desde ahora que la preparación de este año hacia el próximo año del jubileo nos van a seguir mandando materiales para seguir aprendiendo así que como como tocamos el tema recién nos tenemos que preparar estar listos para lo que viene y bueno como dijo Verónica dar el ejemplo así como los otros misioneros nos dieron el ejemplo a nosotros nosotros poder dar un buen ejemplo estar listos para esta campaña que es muy importante es un gran acontecimiento son 75 años y bueno y espero que sean muchos más y que podamos ser todos nosotros parte de esa historia así como un día don Joao fue nuestro ejemplo y nos enseñó lo que teníamos que hacer con María nosotros podamos ser el ejemplo el día de mañana de los futuros misioneros que nuestro sí sea para siempre amén gracias a las dos gracias quieren que terminemos con la oración de consagración sí por favor oh señora mía yo me ofrezco de todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya oh madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya amén amén del hijo del espíritu santo amén nos compró lepía María que pasen buenas noches que pasen buenas noches a todos y muchas gracias 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 Alejandra gracias a todos gracias a ustedes Verónica buenas noches bendiciones buenas noches y bendiciones buenas noches buenas noches y bendiciones gracias a todos